presiona suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal y Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Feliz a los invitados y las invitadas al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Señor, Tú eres el Padre, en toda la vida eterna. Señor, Tú eres el Padre, en toda la vida eterna. Amén. Señor, Tú eres el Padre, en toda la vida eterna. En toda la vida eterna, Señor, Tú eres el Padre, en toda la vida eterna. Amén. Señor, Tú eres el Padre, en toda la vida eterna. En toda la vida eterna, Señor, Tú eres el Padre, en toda la vida eterna. Amén. 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 El Corteo del Cordero A donde quiera que vaya Oremos Haznos partícipes Señor De la plenitud de la salvación A los que hemos comido a tu mesa En esta fiesta de los inocentes Ellos carecían del uso de la palabra Para confesar a tu Hijo Pero fueron, en cambio, coronados de gloria En virtud del nacimiento de Cristo El que vive reina Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con ustedes Y con los espíritus Y la bendición de Dios Por eso que siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Saludamos a María Santísima Que nos trajo al Salvador del Mundo Y confiamos que ella interceda por nosotros Hasta la última hora Dios te salve María Y bendita a todos los géneros Bendita a todos los géneros Bendita a todos los géneros Santa María, Madre de Dios Gracias por nosotros pecadores Amén Gloria al Padre y al Hijo de tu Dios Estamos a la orden para contratos de edición y grabación de video narrados Le grabamos ferias, torneos, fiestas de cumpleaños, bodas y todo evento general que usted quiera grabar Escríbenos a nuestro WhatsApp 504-9834-9826 Bueno, agradecerles primero a Dios y a ustedes también Por verme apoyado en este Acompañado en esta Eucaristía Y también por a mi familia Por el apoyo incondicional que me tuvieron Cuando estuve donde empecé a estudiar Gracias también a los familiares Amigos también que me apoyaron Con ese ánimo de seguir adelante Les agradezco mucho Por haberme dado ese ánimo Y gracias a ustedes también por participar de este banquete Que ha sido preparado para todos nosotros Gracias Y también hay un refrigerio para todos Espero que ahí se sientan bien Y ahí les van a compartir lo que hemos hecho para ustedes Solamente Bueno Bueno Amén. Amén. La noche no. Vamos a andar. Pues sí podemos cantar. El niño Dios al nacido en el bebé Aleluya Aleluya Que demás que ven nosotros también Aleluya 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 ¡Gracias! 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 El agua del Señor sanó mi enfermedad 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 Amante, yo sé, a que le va a deslatar, amante, yo sé. El agua del Señor, Señor, que se mirará, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor, Señor, que se mirará, el agua del Señor Jesús.